Chilina de México La peruana que nos puede mandar a México, la peruana que nos llega a Estados Unidos, la manden a Chile, nos meten las plagas y nos fuimos a España. Ya. Y el compadre que hace eso, un empresario, suplata donde hay más lucas, y cuando la economía sale de la cresta, porque las propias empresas se llenaron de peste. Cuando lo mismo cambia, sube tanto la cosa. Y la gente queda acá en el camino. Claro, porque va a tener más lucas fáciles. Claro, porque hay gente que vive de esto, y no sabe más que plantar, hasta que nos llega. No, es orgánica. No, es orgánica. Me tiro después de mi con el PILI ¿Los vieron adelante y los girados de arriba mejor? Primero te vas adelante y girar los de arriba Bueno, dale, dale Espérate que va a subir el tío primero En la parte de abajo Cuidado con las piedras Sueltan piedras, griten Llegan hasta arriba Se van a volar por favor Si, de arriba y lado Si Graba de aquí primero que vayan subiendo Es que para grabar la subida Más arriba porque no nos va a separar